Los yestas Los yestas Los yestas Esta es la cumbia, la cumbia con sabor La bailan en Puebla, también en Nueva York Esta es la cumbia, la cumbia pa' gozar Con los sonidos que alaban a tocar Esta es la cumbia, la cumbia con sabor La bailan en Puebla, también en Nueva York Esta es la cumbia, la cumbia pa' gozar Con los sonidos que alaban a tocar Los yestas Los yestas Duena de a quien le duela Los yestas 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 Esta es la cumbia, la cumbia con sabor La bailan en Puebla, también en Nueva York Esta es la cumbia, la cumbia con sabor Con los sonidos que alaban a tocar Esta es la cumbia, la cumbia con sabor La bailan en Puebla, también en Nueva York Esta es la cumbia, la cumbia pa' gozar Con los sonidos que alaban a tocar